Que estudiantes de servicio social, fíjese, los estudiantes, todavía tenemos muchos estudiantes con esa voluntad y de esa visión, se van a sumar a la alfabetización en el estado de Morelos, mayores de 15 años de edad que no han terminado su primario secundaria, el Instituto Estatal de Educación para Adultos y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Morelos, el CECITE, firmaron un convenio de colaboración en materia de servicio social con estos jóvenes, para dar clases a quienes a sus 15 años no han terminado la primaria o la secundaria. Este convenio hará que mediante el servicio social de los estudiantes de las diferentes carreras del CECITE, puedan participar en el Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación. mediante el servicio social, el alumnado apoyará la iniciativa de brindar educación básica gratuita a la población más vulnerable del estado a través del INEA. Bueno, pues ahí tiene, INEA es Instituto Estatal de Educación para Adultos, pues ahí tiene la firma y qué bueno que los jóvenes como servicio social, pues darán clases, regularizarán a quienes no han terminado su primaria o secundaria. Gracias por ver el video.